y estamos en otro vídeo de eFootball2024 y encontré una forma para poder jugar ligas con equipos genuinos. Acá estoy pasando por los equipos genuinos que hay y es importante que sepamos qué liga vamos a jugar o qué equipos vamos a usar porque podemos usar equipos mezclados y que anotemos la cantidad de estrellitas que tiene cada equipo. Cada equipo tiene una valoración digamos de fortaleza de equipo evaluada en estrellas. Es importante porque eso nos va a servir a la hora que empecemos a armar nuestro campeonato porque vamos a poder simular los partidos que no juguemos. Bueno la aplicación se llama Virtual Competition Manager, se puede buscar en la Play Store de Google como BCM. Cuando la abrimos el menú es bastante simple, vamos a poner más, vamos a crear un campeonato, podemos crear una liga con eliminación directa, una Champions League o una Copa del Mundo. Ponemos un campeonato, vamos a poner el nombre del campeonato, campeonato, siguiente, podemos hacerlo de ida o de ida y vuelta, vamos a hacerlo de ida y vuelta, puntos por victoria, puntos por empate, puntos por derrota, en algunas ligas hay puntos por derrota, acá no. Podemos generar ascensos y descensos si queremos. Y si el concurso es en línea, le vamos a poner que no. Y número de televisores, uno solo. Bien. Acá tenemos todos los equipos porque yo ya los había cargado, pero se pueden, digamos, crear. Lo importante es que si los crean, yo creo que no se pueden editar, eso es importante, pero vamos a suponer que no están estos equipos y vamos a crear un equipo nuevo. Vamos a crear, por ejemplo, Boca. Ahora, creamos un equipo nuevo, acá ponemos más, creamos un equipo nuevo, le ponemos Boca y le puedo poner la cantidad de estrellas que tenga, ¿sí? 4, 3, 3 y media, creo que se puede poner de algún punto ahí para poner, ahí está, 3 y media. Entonces ya queda cargado el equipo para elegirlo con 3 y medias estrellas. ¿Sí? Y vamos a elegir, por ejemplo, otro equipo que no esté. Juventus. Juventus. Y le vamos a poner 5 estrellas. Vamos a poner que Juventus tenga 5 estrellas. ¿Sí? Y ahora vamos a elegir los equipos. Vamos a elegir Corinthians, vamos a elegir Juventus que tenía 5, vamos a elegir Colo-Colo que tiene 3 y media y vamos a elegir otro de 3 y media, no sé, el Pumas, por ejemplo. Ahí está creando el equipo, el campeonato. Terminó. Seguir. Y acá tenemos el campeonato. Y acá cuando vamos al calendario, podemos el partido jugarlo, ¿sí? Lo podemos jugar y poner el resultado o podemos simularlo. Acá fíjense que Pumas tiene 2 y media y Juventus tiene 5. Si yo pongo simular, pone que gana 1 a 0. Vamos a poner de vuelta, vamos a borrar el resultado, lo vamos a simular de vuelta. Otra vez gana 1 a 0. Vamos a simularlo de vuelta. Acá ganó Pumas, o sea que no siempre gana el que más estrella tiene, pero seguramente si lo hacemos muchas veces, la mayoría de las veces va a ganar. Está bastante interesante eso para poder jugar solamente los partidos que queríamos jugar. Este lo simulamos, este lo juego yo, gané 2 a 1 a Corinthians, siguientes, y acá vamos viendo cómo va quedando la tabla. Y como plus les voy a mostrar la cámara con la que estoy jugando que me parece excelente. Vamos a las opciones de cámara personalizada y ponemos 10-10, 5. O sea, zoom 10, altura 10 y 5 de ángulo. Y acá dejo algunos goles y jugadas que hice que me parecieron, digamos, relevantes para poder mostrar y ver cómo se ve con esta cámara, que es bastante cercana. Hace que cuando estemos abajo los jugadores se noten bien los movimientos, podamos hacer movimientos en corto y dejar jugadores en el camino solamente con el stick. Es mucho más simple. Va, me pareció a mí, por lo menos me resultó más simple. A mí de lejos tiene una imagen más panorámica, pero también se ve bastante de cerca, no es tan alejada. Y bueno, les dejo acá para que vean un par de jugadas más y si les sirve. Es una muy buena forma de jugar con los equipos genuinos. Y lo único que tiene es que hay que tener en cuenta que solamente podemos jugar en Superestrella o si no en regular. Hay como que hay mucha diferencia entre los niveles. Pero bueno, hay que jugar en Superestrella y guancar. Espero que les sirva y que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chau.